Y nos arrancamos con el fiestón Flavis, Nadio Alcaraz y su banda la mundial, Montes Maras ¡Machín! Yo tengo un amigo que a todos les dice cu, se pone borrachito y a todos les grita cu Yo siempre le pregunto por qué siempre dicen cu, y contes enojado porque todos son bien cu Los ocultores son pu, los taxistas son pu, los carniceros son pu, los camioneros son pu, los licenciados son pu, los policías son pu, los meseros son pu, los de la banda son pu, 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 mandilón Yo tengo un amigo que a todos les dice cu, se pone borrachito y a todos les grita cu Yo siempre le pregunto por qué siempre dicen cu, y contes enojado porque todos son bien cu Los de Calixto son pu, michoacanos son pu, de Guanajuato son pu, fuera de Cruzano son pu, los de Puebla son pu, los del DF son pu, los de Morelos son pu, Sinaloa son pu, 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 puro mandilón Los de la Chivas son pu, los del Santo son pu, los de los Pumas son pu, los azulinos son pu, los rayados son pu, los de los Tigres son pu, los del Toluca son pu, los del Andérica son pu, 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 pu Pum, pu, 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 ¡Gracias!